Argumentando temores de supuesto espionaje y riesgos a la seguridad nacional, la Casa Blanca defiende la decisión de prohibir el uso de la aplicación TikTok en teléfonos gubernamentales. La prohibición solo afecta a una pequeña porción de los más de 200 millones de usuarios en Estados Unidos. Pero la administración Biden asegura que está trabajando con el Congreso para abordar las preocupaciones de un grupo de legisladores que apoya una prohibición total de la aplicación. El golpe más grande del Partido Comunista Chino, si se permite que TikTok continúe operando en los Estados Unidos, es que les da la capacidad de manipular nuestro discurso social. A la par de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá anunciaron medidas similares. El gobierno chino acusó a Estados Unidos de suprimir a otros países y sus compañías. Y este miércoles cargó contra la Unión Europea. La Unión Europea debe unir sus palabras con hechos, respetar la economía de mercado y la competencia leal. TikTok ha negado haber usado la aplicación para espiar a los estadounidenses. Para organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles, la posibilidad de prohibir la aplicación a un mayor rango representaría, según dicen, censura y violación de la libertad de expresión. Así lo plasmaron en una carta enfiada al Congreso. Esta legislación vaga y demasiado amplia violaría los derechos de la primera enmienda de millones de estadounidenses que usan TikTok para comunicarse, recopilar información y expresarse a diario. Jorge Agobian, Voz de América.